Carol Bernal, Silvana Flores y Fátima Servín de Rayadas vivieron una tarde diferente. Tuvieron la oportunidad de conocer más sobre el trastorno del espectro autista. Te das como esa oportunidad de conocer algo a lo que nosotras pues como le dices no es algo en lo que normalmente estemos acostumbradas a convivir y la verdad es que es muy bonito el saber que hay muchas formas de aprender y el como ellos nos enseñan también cosas a nosotros. Las jugadoras de Rayadas convivieron con jóvenes de la institución Autismo ABP adentrándose más en la manera de aprendizaje de ellos y sin duda Silvana Flores lo disfrutó mucho. Sí pues es un poco difícil la verdad pero Mónica lo hizo ver muy muy fácil pero sí estuvo divertido. Para Carol Bernal fue algo muy enriquecedor. He tenido la oportunidad de venir y conocer sobre los niños con autismo y creo que ahora que lo conozco creo que sí me da como ese sentimiento pero creo que es muy bonito venir y conocer y saber acerca de todo lo que hay detrás y pues creo que más que nada sí muchos sentimientos. Y sin duda es una motivación extra para encarar el próximo lunes el encuentro frente a Tijuana Femenil. Creo que pues vivir ¿no? como vivir todos los días feliz, disfrutar y pues igual ellos están aquí felices, disfrutando y pues creo que igual llevarlo ahora yo o mis compañeras a la cancha creo que es lo mismo y se contagia y pues como llevarlo todo eso. Por supuesto que para los jóvenes de la institución también es un apoyo muy importante. Fíjate que es un convenio más que nada de poder ayudar a las personas que se den cuenta, que a través de ellos nos puedan conocer y puedan también tener un lugar a donde buscar esa ayuda que a veces por ahí como papás no sabemos a dónde acudir. Es como que ese es el mensaje que Rayados ahora sí quiere difundir. Con imágenes de Carlos Mendoza, Canal 28, Marifer Ibáñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!